¿Cómo estás tu bebé? ¿Cómo estás tu bebé? ¿Cómo estás tu niño lindo? ¿Cómo estás tu bebé? ¿Cómo estás tu niñito? Si ha sido todo lo que ustedes hacían ¿Usted quiere a su abuela? ¿Qué es su abuelita? ¿Qué es su abuelita? La abuelita va a comer el ombligo Si Va a comer el ombligo la abuelita Usted cómaselo Si va a comer el ombligo Si va a comer el ombligo Se lo van a comer Fiji Se lo van a comer a Innoferfer Ajá Y ese dinosaurio que anda ahí en él Ajá Ese dinosaurio ¿Quién le regaló el dinosaurio? Quería hablarte una vez La abuelita va a comer el dinosaurio ¿Ah? La abuelita va a comer el dinosaurio Si La abuelita va a comer el dinosaurio ¡Ey! ¿Sí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!